Así que esta noche quiero poner como título de esta predicación Lo que Verdaderamente Contamina al Hombre Hemos leído estos dos versículos del Evangelio de Mateo Leímos los versículos 19 y 20 Son bien claros y específicos Y nos dice de qué se trata el tema de esta noche Antes de que entremos en materia Hoy en día podemos ver claramente cómo nuestro planeta Hoy en día podemos ver cómo nuestro planeta Está contaminado cada día más Puede ver las calles Los ríos A donde quiera que usted vaya No va a haber nada limpio Tal vez en otro país donde sea obligatorio Que hay algunos Pero no es así en nuestro país Así que la polución La basura Los invernaderos Las empresas Todos estos son factores Que están causando que el aire esté contaminado Sucio Que este planeta esté contaminado Sucio Amén Aleluya Así que los científicos y estudiosos que estudian este tema Han aplicado varias estrategias Han aplicado varias estrategias para luchar contra esta situación Amén Nos hemos dado cuenta que el daño Que la humanidad le ha hecho al planeta Es en serio Es tremendo Así que empezamos a pensar en las futuras generaciones Nuestros hijos Los hijos de nuestros hijos Decimos Tenemos que hacer algo Aleluya Pero el daño está hecho Nuestro planeta no es como era Nuestro planeta no es como solía ser No sé si usted ha visto el video Que es llamado Tierra Explica cómo la humanidad ha destruido el planeta Durante todos los años Desde que se han lanzado en la Tierra Explica cómo la humanidad ha destruido el planeta Desde los tiempos en que están sobre el planeta Y vemos cómo inclusive hasta la forma de la Tierra ha cambiado Acerca de la contaminación y la situación tan mala en la que estamos viviendo Aleluya Pero en este capítulo En este versículo no estamos hablando sobre la Tierra Sino del hombre Aleluya Dice lo que contamina al hombre Aleluya Si usted lee todo el capítulo Se dará cuenta que los fariseos Y los saduceos Discutían con el Señor Jesús Porque esto Lo dice en el versículo 2 ¿Por qué? Lo dice en el versículo 2 Capítulo 15, versículo 2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen Aleluya Nosotros sabemos muy bien qué clase de personas eran los fariseos y los escribas Ellos querían aparentar ser bien santos Bien pulcros Que como diríamos nosotros No partieran ni un plato ¿Amén? Querían aparentar ser eso Pero sabemos que no era así Aleluya Así que durante todo el capítulo Podemos ver cómo el Señor Jesucristo les respondió Y les enseñaba Y les decía que no es que no se laven las manos lo que contamina al hombre Aleluya Porque ellos habían sido enseñados de esta manera al seguir la tradición de los ancianos Tradiciones que probablemente habían cambiado a través del tiempo Y no estaban de acuerdo a la ley ni a los mandamientos Así que ellos decían Bueno esta es nuestra tradición Es lo que nuestros padres nos han enseñado Aleluya Pero el Señor vino a abrirle los ojos Y a decirles Que no es así Aleluya Así que los llamó de esta manera Versículo 7 Ye hypocrites Well did Isaiah prophesy of you saying This people draweth knife unto me with their mouth And honoreth me with their lips But their heart is far from me Hipócritas Bien profetizó de vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Aleluya Así que lo que estamos viendo acá Es el Señor Jesucristo Facing them Like Telling them the truth Que el Señor Jesucristo los enfrentó diciéndoles la verdad En sus rostros Incluso versículos más adelante Los discípulos dijeron Hey ¿Por qué eres tan duro? ¿Eran palabras duras contra ellos? Pero no es así Es la palabra Es verdad Así que la tradición Quiere cambiar Little by little To appear like good Así que la tradición Les enseñaba que poco a poco Quisieran parecerse Justos, buenos Pero con sus labios Con su boca No en sus corazones Sabemos que el Señor Jesucristo Conoce su corazón Y mi corazón Incluso las intenciones De nuestros corazones Sí, Él lo sabe todo El pastor nos enseñaba Que el Señor lo sabe todo Desde la eternidad Antes de que naciéramos Antes de que estuviésemos En el vientre de nuestras madres Él lo sabía Porque Él es Dios, es soberano Así que estos fariseos Así que estos fariseos Y escribas Discutían con el Señor Jesucristo A causa de esto Aleluya 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 Praise the Lord We can say that It was their tradition They were living Not a true Christian life Así que sabemos Así que sabemos que ellos vivían En la tradición No en una vida cristiana Verdadera I would like to take an example In the book of Luke chapter 7 Me gustaría tomar un ejemplo Que está en el libro de Lucas Capítulo 7 Maybe you know it It is at the end Verses 44 and 46 Versículos 44 y 45 Usted bien lo conoce Aleluya Simon the Pharisee So 44 and 46 Says like this Aleluya And he turned to the woman And said unto Simon Seast thou this woman I enter into thine house Thou gavest me no water For my feet But she hath washed my feet With tears And wiped them With the hairs Of her head Thou gavest me no kiss But this woman Since the time I came Came in Hath not ceased To kiss my feet My head with oil Thou didst not Anoint But this woman Hath anointed My feet With the ointment Versículo 44 Del capítulo 7 Y vuelto a la mujer Dijo a Simon Ves a esta mujer Entré en tu casa Y no me diste agua Para mis pies Mas esta Ha regado mis pies Con lágrimas Y los han jugado Con sus cabellos No me diste beso Mas esta Desde que entré No ha cesado De besar mis pies No ungiste mi cabeza Con aceite Mas esta Ha ungido Con perfume Mis pies Aleluya We can see How the consequences Of being A religious Christian Began to appear Así que podemos ver Las consecuencias De ser religioso Cuando empiezan A manifestarse Y aquí vemos Como este Simón Estaba ciego Ok He didn't do What Let's say The tradition Used to say Bueno Él no hizo Como la tradición Ordenaba hacer To wash their feet Lavar Los pies Y besar En la mejilla Él no lo hizo Se le olvidó ¿Por qué? Because it was His religion ¿Por qué? Porque era su religión Recuerde que la religión Enseguece al hombre We can see God Listen This woman This woman Did see God No pueden ver A Dios Pero lea Esta mujer Sí pudo ver a Dios Esta mujer Tomó ventaja Del tiempo Esta mujer Tomó ventaja Del tiempo E hizo como Este Simón The Pharisee Didn't do E hizo como Este Simón Faceo Lo hizo Rompió Aquel vaso De alabastro Y ungió Los pies Y ungió Los pies Del Señor Jesucristo Era un perfume Bastante costoso Pero Simón Ni siquiera Trajo agua Aleluya Pero esta mujer Lo hizo con un perfume Costoso Aleluya Simón Era ciego Pero esta mujer Conoció Quien era realmente Jesucristo Aleluya Eso es por eso Ella lloró Eso es por eso Ella lloró Y se quebrantó Y se quebrantó Y se quebrantó Es por eso Que ella lloró Se quebrantó Se postró Delante del Señor Y alabó a Dios Y quiero que piense En esto Cómo ella fue Sincera Y honesta Amén El Señor Percibe y conoce El Espíritu Y las intenciones Del corazón De esta mujer Y a causa De esta acción El Señor Le perdonó Los pecados Ella estaba diciendo Señor Aquí estoy Reconozco Quien eres Aleluya Y eso es por eso Y por eso Fue que sus pecados Fueron perdonados Aleluya Porque Ella no quería Aparentar ser santa No quería ser Deshonesta Con el Señor Muchas veces Queremos aparentar Frente a los líderes Tal vez Frente al pastor Que somos santos Oh sí pastor Lo que usted dice Así es Pero ¿Qué hay cuando Vamos por la calle O cuando Vamos a nuestros hogares? ¿Qué pasa cuando Nadie nos está viendo? Tal vez Tal vez Usted está solo Y se machuca El dedo ¿Y qué clase de palabras Salen de su boca? Gloria a Dios O Una maldición Así que Así que Es en esos momentos Cuando somos Honestos Delante de Dios Porque recuerde El Señor Nos está viendo En todo momento Amén Aleluya Así es Como este Simón No pudo ver Lo que esta mujer Viste Esa es la religión Muchos cristianos Y muchas denominaciones A través del tiempo Han cambiado Poco a poco Amén Podemos ver Aquellas denominaciones Que eran Fieles al Señor Ahora Ahora Se están saltando Ciertas partes De la palabra De Dios No están predicando La sana doctrina Están tratando De negociar Con la doctrina De Dios Lo que la Biblia dice No puede ser cambiado Amén No podemos Ni quitar Ni poner Una coma Amén Eso sería Un pecado Aleluya Así que Estas denominaciones Tengo intentado Negotiar Con el Señor En ciertos Aspectos Pequeños Pequeños Pero peligrosos Amén Aleluya Así que No podemos Negotiar Cosas pequeñas Como Por ejemplo Los diezmos Amén O las ofrendas Recuerdo Un compañero De clase Bueno Él era católico Bueno Él era católico Y él me dijo Yo no estoy de acuerdo Con usted Porque Usted va Y ofrenda Y entrega Los diezmos A ese pastor Aleluya Todos hemos pasado Por esta situación Si usted es un ignorante Va y le entrega El dinero El dinero al pastor Por favor Pero Pero no es lo que la Biblia dice Así que estamos tratando De negociar Cosas pequeñas Que son bien peligrosas Que son bien peligrosas Aleluya Así que si el Señor dice De tu diezmo Yo doy mi diezmo Aleluya Y eso es lo que debemos hacer No debemos tratar De hacer obra social Y decir Ok Yo soy Oh Un buen cristiano Y decir Oh Qué buen cristiano soy Amén Sino que además de eso Aleluya Debemos ser honestos con Dios Y no solamente de palabra Sino de hecho Aleluya Praise the Lord So Why are we Defiled From The inside out ¿Por qué nos contaminamos De Adentro Hacia afuera? Because We would like to To call What This chapter 15 says Vamos a nombrarlo Como lo dice aquí En el capítulo 19 En el versículo 19 For out of the heart Porque del corazón Proceed evil thoughts Salen los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Aleluya Es por eso que nos contaminamos De adentro Hacia afuera A causa de nuestra naturaleza De acuerdo a nuestra naturaleza pecaminosa Nuestro pastor Samuel David Nos ha estado enseñando Las dos naturalezas La espiritual La espiritual Y nuestra naturaleza humana Que está relacionada con la raíz Del pecado Y también a causa de la concupiscencia Con la cual somos tentados Amén Esta es la razón Por la cual nos contaminamos De adentro Hacia afuera Amén No porque en la India Se sientan en el suelo No porque en So and so Country Do like this Or like that O en este O en otro país Hacen de esta manera O de la otra El Señor quería aclararle A los fariseos Y a los escribas Que es del corazón Que el hombre Se contamina Y que es Contaminarse Hacerse sucio Por ejemplo Los niños Cuando está lloviendo Y salen Y hay barro Allá afuera Ellos llegan Sucios Amén Eso es Contaminarse Ensuciarse Y todo lo que sale De nuestro corazón Si no tenemos Al Señor Jesucristo Es pecado Amén Amén Es por eso Que usted debe Aceptar al Señor Jesucristo Si aún no lo ha hecho Si tenemos Buenas nuevas Para todos Que el Señor Jesucristo Es el único Que puede cambiar Y limpiar Nuestro corazón Amén Nuestro Salvador El Señor Jesucristo Puede limpiar Nuestras vidas Puede romper Las cadenas Del diablo Las cadenas De la religión Puede romper Esas tradiciones Que de hecho No son tan importantes Lo que importa Es nuestra salvación Que tan honesto Es usted Con el Señor Que tan sincero Soy yo Con el Señor Así que el Señor Nos puede Hacer libres Como en el libro De Juan Dice En el capítulo 8 Versículo 36 Amén John John chapter 8 Verse 36 Juan capítulo 8 Versículo 36 Praise the Lord Aleluya It says If the Son Therefore Shall make you Free Ye shall be Free Indeed Así que Si el Hijo Os libertare Seréis verdaderamente Libres Free from what? Libres de que? Free from sin Libre del pecado The Bible says That through a man Sin came into the world La Biblia dice Que a través del hombre El pecado vino al mundo Pero por un hombre También salió del mundo Aleluya That's why Through the blood Of Jesus Christ That's why Through the blood Of Jesus Christ Por eso es que A través de la sangre Del Señor Jesucristo Podemos ser limpios Aleluya Limpios de esa naturaleza Esta naturaleza malvada Esta naturaleza pecaminosa Hoy en día La iglesia Está yendo a través De un momento Bien difícil Aleluya Estamos luchando Con el mundo En contra del pecado Luchando para ser puros Luchando para ser puros Y santos Luchando para ser puros Y santos No podemos decir Que nosotros Somos la única Denominación Que tratamos de estar Santos Pero hay muchas Hay muchas más De hecho No sabemos Dónde están Pero sabemos Que hay Podemos ver también Que hay muchas Muchas personas Que se hacen llamar Cristianos Que quieren mezclar Todo Un poquito Del mundo Un poquito De Cristo Y ellos dicen Bueno Así estamos bien No estamos Tan en el mundo Pero tampoco Estamos todo El tiempo En la iglesia Así que Un poquito De aquí Un poquito De allá Hay muchas Personas Engañadas Por el diablo Y por su propia Naturaleza Aleluya Porque una vez El diablo Convence A las personas Las personas Se relajan Y dicen Bueno Estoy bien Así Así que Debemos orar Por aquellos Que como Nuestro pastor Dice Están En el limbo No están Ni aquí Ni allá La Biblia Los llama Tibios Porque no son Ni calientes Ni fríos Y sabemos Que les sucede A aquellos Que son tibios ¿Sabe Que pasa? El Señor Los vomitará Fuera De su boca ¿Quieres Estar En esa Condición? Aleluya Le aconsejo Que no Aleluya Porque Si estamos Aquí En esta Iglesia En esta Denominación Escuchando La buena Palabra La sana Doctrina ¿Cómo Es que Vamos a Cambiarla? ¿Cómo Es que Estamos Haciéndonos Los ciegos Que no Queremos Ver La palabra De Dios Ni cumplir La palabra De Dios Muchas veces Queremos Simplemente Congraciarnos Con nuestra Carne En vez de Reprender Nuestra carne Sabemos Sabemos que Es una Lucha Diaria Que Debemos Pelear Hasta el Final Así que La carne Es débil Pero El Espíritu Está Dispuesto Así que En esta Batalla Hay muchas Personas Usted y yo Los conocemos Incluso Por nombre Propio Porque Alguna vez Estuvieron Aquí Alguna vez Le dijeron Dios los Bendiga Hermano Pero Ya no Están Allá Afuera En el Mundo Y están Perdidos Engañados Por el Diablo Engañados Por su Propia Naturaleza Así que Nuestra Tarea Como Cristianos Y Sal De La Tierra Es Orar Es Estar Dispuesto Ser Honestos Ser Sinceros Con el Señor No podemos Vivir Esa Vida Laxa Floja Porque Hemos sido Llamados Por Dios En este Tiempo Final ¿Cuántos creen Que el Señor Jesucristo Está pronto A venir? Es su oportunidad Y es la mía De salir Y compartir El Evangelio De aquello Que hemos Recibido Se puede Bueno Yo no soy Un Predicador Yo soy Muy Penoso Me gusta Hablarle A la Gente Bueno Hay muchas Otras Maneras Vaya Llore Vaya Y Ayune Interceda Aleluya Hermano Pero es que yo Me quedo dormido Bueno Tenemos que Reprender La carne No podemos Perder esta Batalla Así que la Biblia Nos enseña Que la Iglesia Del Señor Es un cuerpo Así que cada parte Tiene una función Específica Bueno No todos son Predicadores No todos son Misioneros No todos son Mujeres Porque no es una Tarea Fácil Aleluya Así que cada miembro De la Iglesia Tiene una función Específica Pero ¿Cuál es el propósito? Tenemos que Trabajar por el Reino De Dios Por el Reino De los Cielos Y déjeme decirle algo Haciéndose el ciego No lo va a lograr No vamos a ser capaces De ser exitosos Aleluya En la misión Que el Señor Nos ha encomendado Nosotros bien Sabemos muy bien Ese versículo Ir y predicar El Evangelio A toda criatura Aleluya Pero La Iglesia Está perdiendo Su vista Estamos perdiendo La visión No podemos ver Más allá De nuestras narices Cómo el Señor Nos ha escogido Cómo el Señor Nos ha dado Su gracia Cómo el Señor Nos ha dado Un buen pastor Una buena denominación Aleluya La estamos simplemente Rechazando Estamos siendo desagradecidos Aleluya Así que el Señor Nos está diciendo Hay muchas cosas Que deberíamos hacer Pero tal vez A causa de la religión No podemos alcanzar Esas metas Debemos ser honestos Con el Señor El Señor Nos está pidiendo Que seamos fieles La palabra de Dios Dice que Él viene Por una iglesia Sin mancha Sin ninguna mancha Ni arruga Aleluya Así que no debemos ser Como estos fariseos Yo sé que usted no quiere Que el Señor Lo llame hipócrita ¿Amén? Porque Eso sería como Wow ¿Por qué he sido cristiano Por todos estos años? Usted dirá Bueno ¿Por qué he sido cristiano Por todo este tiempo? Sí No es algo Que tenga sentido Si usted es cristiano Disfrute ser cristiano ¿Amén? Disfrute viniendo a la iglesia Orando Leyendo la Biblia Sonriendo por el simple hecho De que Dios es bueno Recordando las promesas De la palabra de Dios Que Él está con nosotros Que todo lo podemos en Cristo Quien nos fortalece Aleluya Así que mientras vendimos A la presencia de Dios Aleluya Nuestra fortaleza Es renovada Aleluya Así sabemos Que delante de Dios Tendremos que rendir cuenta De todo lo que hicimos Tal vez usted Aparente ser Santo delante del pastor Pero nosotros No podemos Jugar Con Dios No podemos esconder Nada De Dios Así que el día Así que el día En el que estemos Delante de la presencia De Dios Él lo sabrá todo Y nos lo dirá todo Oh sí Usted solía ir a la iglesia Pero usted estaba pensando En el partido Pero usted estaba pensando En el partido Estaba pensando En qué iba a hacer De comida Usted estaba en la iglesia Estaba levantando Sus manos Pero su corazón Estaba lejos Eso es lo que Dios No quiere de nosotros Quiere que seamos honestos Quiere que seamos honestos Y sinceros con Él Y por supuesto Nada que tenga que ver Con religión Aleluya Tenemos que tomar esto En nuestros corazones Atesorarlo Que en los últimos días Podemos encontrar Más hermanos Y hermanas Y podamos decir Aleluya Alabado sea el Señor Voy al cielo Aleluya Voy a estar en el cielo Con Dios Aleluya No solamente De nuestra boca Para afuera Sino que con nuestros corazones Aleluya Aleluya El Señor Nos está advirtiendo Esta noche Que no debemos ser Como estos fariseos Muchas veces luchamos Con pequeños detalles En la iglesia Porque esta hermana Porque este hermano Tiene el cabello De esta manera O porque camina De esta forma Esas cosas No son importantes Debemos Animarnos Los unos a los otros Aleluya Así Para que podamos ser Una iglesia unida Amén Amén ¿Quieres ser una iglesia unida? Yo quiero ser Una iglesia unida Realmente admiramos La obra Que se está realizando En Perú Porque son bien unidos Porque aman Trabajarlos unos Por los otros Hombro a hombro Amén Y al mismo tiempo Estamos nosotros aquí Tal vez luchando Con esta hermana Con este hermano Así que estamos Perdiendo nuestro tiempo Debemos trabajar juntos Hasta que el día Se acabe Amén Así que Iglesia de Dios Esta noche Pidámosle a Dios Su ayuda Para que podamos Seguirlo Honestamente De manera transparente Aleluya De todo corazón Para que no Lo ofendamos Aleluya En el capítulo En el libro De Mateo Capítulo 11 Versículo 6 Aleluya Aleluya Puedes alabar al Señor Praise God Y bienaventurado Es el que no Haya tropiezo En mí En la versión en inglés Dice Ofender En la versión en español Él dice Tropiezo Amén Que bueno es vivir La palabra de Dios Y no decir Es un tropiezo En mi camino Amén Porque la Biblia Dice Que los fornicarios No heredarán El reino De los cielos Así que Es un tropiezo Para usted Oh pero eso es tan bueno No No debemos encontrar Ningún tropiezo En Él Que podamos disfrutar Todas las enseñanzas De Dios Y que podamos vivir Para su gloria Hay muchos planes Y proyectos Aquí en nuestra iglesia local Tal vez usted no se ha dado cuenta El gran trabajo realizado aquí No para nuestra gloria No para la gloria del Pastor Samuel No para la gloria del Pastor Samuel Sino para la gloria de Dios Para que el reino de los cielos Sea esparcido Amén Que el Evangelio del Señor Jesucristo Sea predicado Por eso es que usted viene a este culto También por eso es que usted viene aquí Los domingos en la mañana Y usted almuerza acá Porque estamos apoyando La obra misionera Así que abramos nuestros ojos El Señor no quiere que seamos religiosos El Señor quiere que seamos activos Trabajando para su gloria Hasta que Él venga Así que lo invito a que se ponga Sobre sus pies Let's give thanks to the Lord Thank you Jesus Christ For your wonderful word We thank you Father Because you know our need Because you know everything in our hearts Here is our life Lord Help us Give us of your strength Because many times We struggle with this flesh We struggle oh Lord With this sinful nature We many times we fall Into playing the fool Playing the blind Not pleasing you Lord In the things we do So we ask you God Please open the eyes Of our understanding That we may see Oh Lord The great plans The great projects That you have With our lives This is not a coincidence This is not just by chance That we are here And involved in all this But it is because of your mercy And because of your grace That you have chosen As the Lord For this end time To go and preach the gospel To every creature You have called your church The salt of the earth You have called your church The light of the world So we want to do your work Please help us To please you every day Every moment That our flesh May not defile This man Lord Because your blood Has cleansed us Because your blood Lord Has made us free Lord Thank you Jesus Christ For your precious word Thank you Jesus Christ